En este vídeo vamos a calcular el centro de masas en una semisfera y lo vamos a hacer aplicando coordenadas esféricas. En primer lugar, vamos a hacer la hipótesis de que la densidad va a depender del radio de la esfera y va a tener una expresión k por r. Es decir, va a aumentar proporcionalmente al radio del punto considerado. Eso quiere decir que en esta semisfera ya dibujada en el centro, digamos que la distribución de masa es nula y donde va a existir lógicamente mucha más masa va a ser en la parte exterior. El incremento va a ser directamente proporcional en función de este radio. Y la constante de proporcionalidad le denominamos k. Bueno, pues en este caso, para calcular, vamos a calcular en este sistema de referencia x0, y0 y z0, la posición del centro de masas. La posición del centro de masas de esa semisfera va a tener tres coordenadas, x centro de masas, y centro de masas, z centro de masas, coordenadas cartesianas. Observamos que la distribución de masas va a seguir siendo simétrica en el plano x y y en el plano y z. Por lo tanto, esta componente y esta componente van a ser cero. Repito, dado que también la distribución de masa va a ser simétrica y homogénea. Voy a dejar como ejercicio demostrar que estos valores son nulos. Y la componente, que no va a ser nula, va a ser la componente en el eje y y de centro de masas. Bien, como vamos a hacer el cálculo en coordenadas esféricas, vamos a calcular ahí las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas... Vamos a calcular las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas esféricas. ¿Cuánto vale la coordenada cartesiana x? Ahí lo tengo dibujado. Si este es el radio r, proyecto este radio en el plano x, z, y me queda esta distancia, que va a ser r por el seno de fi. Y si ahora esta distancia en el plano x y la proyecto en el eje x, me va a quedar exactamente a través del seno de tita. ¿Cuánto va a quedar la coordenada y? La coordenada y va a ser el radio r proyectada en la vertical. Esta va a ser la coordenada y. Esta es la coordenada z y esta es la coordenada x. Vamos a volver a dibujarlo. Hemos calculado la x. Ahora la coordenada y. La coordenada y es el radio r proyectado en el eje y a través de, en este caso, el coseno de fi. Y la coordenada z, igual que para la coordenada x, proyectamos el radio en el plano x, z, a través del seno de fi. Y ahora lo proyectamos esta distancia radial en el plano x, z, en el eje z, a través del coseno de tita. Esas son las ecuaciones de cambio. En cualquier caso, lo que vamos a calcular ahora es esta coordenada. La coordenada y del centro de masas. Ya hemos visto en el vídeo anterior que la coordenada y del centro de masas se calcula a través de un cociente de dos integrals. Integral volumétrica de la coordenada y, en este caso, por la función de densidad que viene expresada en función del radio, coordenada esférica, y por el diferencial de volumen. Y el denominador tendremos integral volumétrica de la distribución de densidad, ro en función del radio, por diferencial de volumen. Esto me va a dar igual a un numerador y un denominador que vamos a evaluar a través de integración triple en coordenadas esféricas. Al aplicar coordenadas esféricas en el numerador y el denominador, necesitamos calcular el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, en otros vídeos anteriores, hemos demostrado, vamos a ponerlo aquí, y el diferencial de volumen se evalúa tal y como lo he cogido ya ahí. Este es el punto P, haciendo un zoom del punto P arbitrario en la semisfera. Y lo que hacemos es incrementar cantidades infinitesimales en coordenadas esféricas. Incrementamos diferencial de tita a partir del ángulo inicial tita de ese punto. Incrementamos a partir del ángulo phi un diferencial de phi de ángulo. Incrementamos una coordenada, un incremento infinitesimal diferencial de R a través de, o a partir del radio R, en ese punto considerado. Ese volumen infinitesimal, diferencial de V infinitesimal, se obtiene multiplicando la base. La base va a ser esta hipotética superficie infinitesimal que se obtiene a partir de estos dos arcos PA por PB. Y por la altura, que en este caso, del punto P al punto C, que hemos puesto ahí. En ese caso, calculamos PA, este arco es igual al radio R por el ángulo diferencial de phi, infinitesimal tomado. Ahora calculamos P, ahora calculamos P, P es esta distancia radial que estoy señalando aquí, esta distancia radial que se obtiene a partir del radio R proyectado a través del ángulo seno de phi. Y multiplicado por el diferencial de phi, y multiplicado por el diferencial de tita tomado. Y PC es una distancia pura lineal que es diferencial de R. Es decir, me queda que el diferencial del volumen es R cuadrado por el seno de phi por los tres diferenciales, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Dejo como ejercicio demostrar otra forma de calcular el diferencial de phi a través de la función jacobiano. Perdón, el diferencial de tita, phi y ro. Mejor dicho, serían de las funciones de cambio de coordenadas de X y Z a tita, phi y ro. Dejo como subdeterminante, ese va a ser la parte R cuadrado por seno de phi, y luego tendremos por los tres diferenciales en coordenadas esféricas, diferencial de R, diferencial de tita y diferencial de phi. Bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a calcular directamente nuestro numerador. El numerador de esta coordenada y centro de masas se obtiene aplicando integración triple en coordenadas esféricas en esta semisfera. En esta semisfera vamos a ir barriendo toda esta semisfera sólida desde la superficie inferior, que es toda la base, en este caso que es un círculo, y hasta llegar a la superficie superior. Vamos a poner aquí, numerador, integramos a lo largo de la superficie inferior hasta la superficie superior, que contiene todo ese sólido, e integramos, vamos a utilizar integración, en este caso en coordenadas cilíndricas, de Y, por la función de densidad por diferencial de volumen. Y ahora sí, ¿cómo barremos la integral, cómo barremos la superficie inferior? Para barrer la superficie inferior únicamente necesitamos la coordenada tita esférica. Evaluándola entre 0 y 360 grados, por lo tanto, barriendo tita desde 0 a 2 pi, ya estamos evaluando toda la integral inferior. Abrimos paréntesis y ahora evaluamos todo el interior de esa semisfera hasta llegar hasta la superficie superior. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo hacemos cogiendo una cuarta parte de un círculo, y la cuarta parte de un círculo, barremos fi desde 0 a pi medios, y abrimos un paréntesis y ahora, para barrer todo el interior radialmente, barremos desde 0 hasta el radio exterior de esa semisfera R mayúscula. Ya hemos barrido toda esa semisfera, y ahora lo que hacemos es sustituir Y por coordenadas, en este caso esféricas. ¿Cuánto vale Y en coordenadas esféricas? R por, ahí lo tenemos, por coseno de fi. Y ahora sustituimos la función de densidad, que hemos presupuesto, que es esta función de densidad, K por R. Esto es Y. Y ahora el diferencial de volumen. El diferencial de volumen, hemos dicho que es, aquí abajo es R cuadrado por seno de fi. Y ahora, si evaluamos en la variable de muda R, minúscula, ya hemos evaluado la integral interior. Interior, luego evaluamos en función de fi, a través del diferencial de fi, esta integral intermedia que está entre corchetes, y la integral exterior la evaluamos con la variable tita. Es decir, aquí tenemos dos integrales, una muy, la más interna, la vamos a llamar Y sub 1, luego tendremos otra integral, que es la intermedia Y sub 2, y luego tendremos la integral total Y sub 3, que se corresponde con el numerador. Bueno, pues vamos a calcular la integral interior Y sub 1. ¿Cómo se calcula la integral interior? Pues si integramos desde 0 hasta R mayúscula, y ahora cogemos todo el integrando. ¿Qué tenemos el integrando? R por R por R cuadrado. R a la cuarta. Y todo lo demás va a ser coseno de fi, seno de fi, por la constante K, por diferencial de R. ¿Qué hacemos? Todo lo que no dependa de la variable de integración, que es R minúscula, lo sacamos fuera de integral. ¿Y qué me queda? K, seno de fi, coseno de fi, fuera de integral, integrando desde 0 hasta R mayúscula, la función polinómica R a la cuarta, diferencial de R. Lo hacemos, queda K por seno de fi, coseno de fi, y la integral de R a la cuarta es R a la quinta, quintos. Evaluada entre 0 y R mayúscula, sustituimos, ponemos la constante, K, por seno de fi, coseno de fi, y ahora sustituimos los límites de integración. Sustituimos R minúscula por el límite superior a R mayúscula, y me queda R mayúscula elevado a quinto, a la cinco, dividido entre cinco. Y sustituyendo el límite inferior, me queda cero. Con lo cual me queda K, seno de fi, coseno de fi, por R mayúscula elevado a la quinta, cinco avos. La integral intermedia y sustituimos, es coger ese resultado, e integrarlo, ahora cogiendo fi, desde 0 hasta pi medios. Coge ese resultado, que hemos dicho que era K, por seno de fi, coseno de fi, R mayúscula a la quinta, cinco avos. Y lo integro diferencial de fi. Todo lo que no depende de fi lo saco fuera integral, es decir, me queda K por R mayúscula a la quinta, cinco avos. Estoy integrando entre cero, ahora, y pi medios, la función seno de fi, coseno de fi, diferencial de fi. Bien, la integral, esta integral es inmediata, ya que tengo una función seno y su derivada. Bueno, pues, si hacemos el cambio de variable, seno de fi igual a t, y diferenciamos, la derivada del seno de fi es el coseno de fi, diferencial de fi, ese es el diferencial de t. Por lo tanto, ahora sustituyo, y ¿qué me queda? K por R a la quinta, dividido entre cinco, e integramos entre cero y pi medios, la función, ahora, que es seno de fi, es igual a t, y coseno de fi, diferencial de fi, es diferencial de t. Es decir, me queda K multiplicado por R a la cinco, dividido entre cinco, e integramos t. Integrar t es, su integral es t cuadrado medios, y antes de sustituir los límites de integración, deshacemos el cambio de variable, K por R a la quinta, dividido entre cinco, y deshacemos t es seno de fi, por lo tanto, t cuadrado es seno de fi al cuadrado, medios, evaluado entre cero y pi medios. Sustituyendo el límite superior pi medios, en el seno de fi, seno de noventa es uno, por lo tanto, me va a quedar K por R a la quinta, cincuavos. Sustituyendo, sustituyendo de dicho, el límite superior, noventa grados en el seno de fi, hemos dicho que era uno, uno al cuadrado es uno, dividido entre dos. Y el límite inferior, para fi igual a cero, su seno es cero, por lo tanto, me va a quedar K por R a la quinta, diezavos. Este resultado, este resultado, lo sustituyo ya en la integral y tres, que es justo ya el resultado que busco del numerador, de la coordenada del centro de masas, y me va a quedar integral entre cero y dos pi de ese resultado anterior, K por R a la quinta, cincoavos, perdón, diez, diezavos. Cinco por dos, diezavos, integrando en tita. ¿Qué me queda? Pues que todo esto es una constante, K por R mayúscula a la cinco, dividido entre diez, integro la integral de uno diferencial de tita es tita evaluada entre cero y dos pi. Con lo cual me queda K por R mayúscula a la cinco, dividido entre diez, y ahora sustituimos los límites superior e inferior para tita igual a dos pi, me queda dos pi, menos el límite inferior sustituido en tita, me queda cero. Resultado, me queda K por R mayúscula a la cinco, por dos, dividido entre diez, dos diezavos es un quinto, y todo ello por pi. Bien, por lo tanto ya hemos calculado, ya hemos calculado este numerador. Ahora vamos a calcular el denominador. El denominador, bueno, lo vamos a calcular, es otra integral. Vamos a hacer hueco y comienzo. El denominador, comienzo, es la integral volumétrica de la función de densidad de R por el diferencial de volumen tomado. En este caso, al no ser la densidad constante, no es el volumen propiamente de esa semisfera. Por lo tanto, voy a integrar en coordenadas esféricas. Voy a barrer desde la superficie inferior hasta la superficie exterior toda esa semisfera. Igual que he hecho antes, la superficie inferior la barro con la variable tita desde cero hasta dos pi. Y ahora abro llave y voy a barrer hasta la superficie superior, tomando phi desde cero hasta 90 grados. Y ahora abro la llave y barriendo, abro paréntesis llave, y la tercera integral, tomando R desde cero hasta R mayúscula. Y ahora sustituye la función de densidad en función del radio, que hemos dicho que era constante por el propio radio. Esto es diferencial, perdón, esto es la densidad. Y ahora, diferencial de volumen. El diferencial de volumen hemos dicho que era R cuadrado por seno de phi. Y ahora todo esto es diferencial de volumen junto con diferencial de R. Cierro esta integral junto con diferencial de phi, cierro la integral intermedia con corchete y luego tengo diferencial de tita en la integral exterior. Es decir, todo esto era nuestro diferencial de volumen. Bueno, esto va a ser la integración triple, tomando una integral interna y sub 1, integrando en R, tomando una integral intermedia y sub 2, integrando en phi. Y ese denominador será igual a la integral externa y sub 3. Voy a integrar la integral interna, y sub 1, es una integral sencilla entre 0 y R mayúscula. Cojo la función K por R al cubo. Que tengo aquí, K por R por R cuadrado, es R al cubo, por seno de phi. Integro en diferencial de R. ¿Qué me queda? Pues K y seno de phi, no depende de la variable de integración, e integro desde 0 hasta R, R al cubo, diferencial de R. ¿Y qué me queda? Pues, toda la constante K por seno de phi, y tengo que integrar la función R al cubo. Su integral va a ser R minúscula a la cuarta, cuartos, evaluada entre 0 y R mayúscula. Me quedará K por seno de phi, y sustituyo el límite superior, R mayúscula a la cuarta, dividido entre 4, y el límite inferior, en R minúscula, me queda 0. Resultado, K por seno de phi, por R a la cuarta, dividido entre 4. Este resultado, I sub 2, este resultado lo meto en la integral interna, intermedia, I sub 2, integrando en phi desde 0 a pi medios, ese resultado. K por seno de phi, por R mayúscula a la cuarta, cuartos, diferencial de phi. Todo lo que no dependa de phi, lo saco fuera, en este caso la constante K por radio a la cuarta, cuartos, y estoy integrando entre 0 y pi medios, la función seno de phi, diferencial de phi, constante K por R a la cuarta, cuartos, y la integral de la función seno es menos coseno de phi, evaluada entre 0 y pi medios. Sustituyo los límites de phi, constante K por R a la cuarta, cuartos, y ahora sustituyo los límites de integración. Menos el coseno de 90, el coseno de 90, en este caso es 0, menos, y ahora menos el coseno de 0, por lo tanto, menos, menos, el coseno de 0 es 1, menos, menos 1. Por lo tanto, me queda sustituyendo los límites de integración, 0 más 1, 1, 1, 1 por la constante K por R a la cuarta, cuartos. Y ya la integral exterior, que es justamente el denominador que estoy buscando, la integral exterior y sub 3 es integrar tita desde 0 hasta 2pi, de ese resultado K por R a la cuarta, cuartos, en diferencial de tita. K por R a la cuarta, cuartos, lo saco fuera la integral, y tengo una integral desde 0 a 2pi, de diferencial de tita, cuyo resultado es rápido. Seguimos teniendo, seguimos teniendo la constante K por R a la cuarta, cuartos, y la integral de 1 es tita evaluada entre 0 y 2pi, y sustituyendo los límites de integración me quedará la constante K por R a la cuarta, cuartos. Sustituyo el límite superior, tita igual a 2pi, menos tita igual a 0, 0. Me queda K por R a la cuarta, y tengo 2 dividido entre 4, 1 medio, por pi. ¿Cuánto me queda, por lo tanto, la coordenada y de centro de masas? La coordenada y de centro de masas será igual al numerador n, este numerador que tenemos aquí, dividido entre el denominador, denominador que acabo terminando de calcular. Sustituyo, y ¿qué me queda? Numerador. K por R mayúscula a la quinta, dividido entre 5, por pi. Denominador. K por R mayúscula a la cuarta, dividido entre 2, por pi. Por lo tanto, la coordenada de centro de masas me queda. K con K se va. Pi con pi se va. R a la cuarta se va con 4 del R cubo. Y me queda numerador. El 2 pasa al numerador, el 5 pasa al denominador, es decir, 2 quintos multiplicado por R. Este es el resultado de la coordenada y del centro de masas. Esta coordenada y. 2 quintos de R. Dejo como ejercicio, ya lo he dicho al comienzo del vídeo, calcular, más que calcular, demostrar que la coordenada X y la coordenada Z, en este caso, tiene un valor nulo al hacer esa integración. Y la causa es que la distribución de masa, en este caso, es simétrica, ya que depende directamente del radio. Por lo tanto, va a ser simétrica en los dos planos X, Y e Y, Z. Eso es todo. Gracias. Gracias.